Con John Park, que tres, el rebote, el palmeo de Caloi Arribano finalmente, se la lleva Fede Van Laque, que jugada del argentino, canasta de Fede Van Laque, jugada de fantasía del Expreso de Santa Fe, que jugada de Fede Van Laque, el caño a su defensor, coast to coast.